Bueno, también mencionarte, Arnoldo, sobre una conferencia de prensa a la que convocó el diputado panista Ricardo Torres Origel por el asesinato de su sobrino el domingo por la noche. Hizo un pronunciamiento fuerte en este sentido. Primero, le exige a la Procuraduría de Justicia del Estado que aclare lo antes posible este asesinato después de que él mencionaba a su sobrino, Salvador Torres. Entonces, cuando fue víctima de un asalto, entregó las pertenencias como se lo pidieron, pero minutos después los asaltantes lo asesinaron frente a su familia. Entonces, bueno, él pedía que exigía a la Procuraduría de Justicia que se actúe de manera inmediata y también habla sobre, al final habló sobre el incremento de asalto a mano armada que se está registrando en todo el Estado. Entonces, también en ese sentido pedía que se atiendan, no solamente por el caso de su sobrino, sino por todos los guanajuatenses que han sido víctimas de un asalto de este tipo. Es un mensaje que da un diputado panista, compañero de partido del gobernador Miguel Márquez Márquez. Y también incluso hablaba que ya había platicado con el presidente municipal de León, con Héctor López Antillana, a quien le pidió también que se colaborara en el ámbito de su competencia para el esclarecimiento de este asesinato. Bueno, y a Héctor López le toca también la prevención, para que esas cosas no ocurran, no vuelvan a ocurrir, ¿no? Así es, así es, Arnoldo. Y sobre el tema también le preguntamos a Álvaro Cabeza de Vaca Penini, el secretario de Seguridad Pública, que estuvo presente en el informe del Tribunal de lo Contencioso, y él anuncia que ya se puso de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de León para reforzar la presencia de elementos de la policía urbana. Yo creí que se habían puesto de acuerdo desde antes, desde que llegó, apenas se van a poner de acuerdo, pues sí, casi él lo puso. Así es, pero bueno, eso decía él que acababa de hablar con el secretario de Seguridad Pública de León, y que en los próximos días los habitantes de León podrán ver mayor presencia de la policía urbana en ese municipio. No dio a conocer el número de elementos, el número de patrullas que serán designadas por cuestiones de seguridad, pero sí afirma que, bueno, habrá mayor presencia y que eso podrá ser percibido por la ciudadanía. Carmen, tienes un inserto de Ricardo Torres Origel, ¿no? Ah, sí, 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 vamos a escuchar al diputado Ricardo Torres Origel cuando habla precisamente sobre el tema del asesinato de su sobrino. Muy bien. Al pronto establecimiento de los hechos, tiene que dar una respuesta, tiene que haber una respuesta, porque si no vamos a seguir generando en la sociedad la percepción de un clima de impunidad, donde cualquiera puede hacer lo que quiere, privando infamemente de la vida a un inocente, a cambio de migajas, literalmente, y que se pueda seguir cometiendo delitos a diestra y siniestra. Es todo lo que tengo que decir. Muy bien. Pues no dejó pasar el tema Ricardo Torres Origel, su sobrino, pero es el caso de muchísima gente en León. Aquí, lamentablemente, se perdió la vida, pero los asaltos con armas de fuego a la orden del día. Así es, Armando. Y bueno, también sobre el tema se pronunció el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien mencionó que desde el día de ayer ya había hablado con el diputado Panista y se comprometió a dar las instrucciones para que la Procuraduría de Justicia del Estado aclare el asesinato lo antes posible. Que haya su chamba, no habría por qué dar las instrucciones. Gracias, Carmen. Gracias, Armando. Muy buenas tardes. Gracias.